... Lo está haciendo el número 6, Sebek Dan. Mantiene ventaja sobre el número 2, Stor Bellicose. En la tercera colocación, por el lado de la vista, queda el número 4, Rinkton. Abierto lo hace el número 5, Ranking. Van a pasar los competidores por los 1.200 metros. Ahora Striboy sigue firme en la vanguardia en el número 6, Sebek Dan. Mantiene ventaja sobre el número 2, Stor Bellicose. Se va arrimando los punteros el número 4, Rinkton. Por el lado de la vista, que es el número 3, primer mate. Abierto lo hace el número 5, Ranking. Más abierto queda el número 1, Amistar Perfect. Van a abandonar la recta de enfrente. Siempre lo hace el 6, Sebek Dan. En la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 2, Stor Bellicose, que nos entrega. Abierto lo hace el número 4, Rinkton. Más abierto lo hace el competidor número 1, Amistar Perfect. Van a pasar los competidores por los 700 metros. Siempre el 6, Sebek Dan enseña el camino. Se acorta la distancia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 2, Stor Bellicose. Más abierto lo hace el número 4, Rinkton. Más abierto lo hace el número 1, Amistar Perfect. Más abierto lo hace el número 3, primer mate. Abierto lo hace el 5, Ranking. Más abierto lo hace el número 9, Shihem. y se aprestan los competidores del clásico de la jornada a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400, Meto Valladico siempre lo hace el número en la vanguardia. Sebe tan pequeña ventaja sobre el 2 sector bélicos que va resueltamente en búsqueda del puntero. Abrima en búsqueda del puntero es el número 4, Ringo. Más abierto lo hace el número 1, Mr. Perfect. Últimos 300, Meto Valladico con lucha por la vanguardia. Va dominando las acciones el número 4, Ringo. Ringo les tira ventajas al 2 sector bélicos que se resiste por dentro. Últimos 120, Meto Valladico reñida, lucha por la vanguardia. El 4, Ringo, pequeña ventaja sobre el número 2 sector bélicos que nos entrega. Últimos 50, Meto Valladico va dominando el 4, pocos metros. El 4, Ringo mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 2 sector bélicos. Y cruzaron el disco.